Ninel Conde sufre accidente en bicicleta por ir grabando con su celular. Ninel Conde, famosa cantante y actriz mexicana, compartió en sus redes sociales un video de su paseo por bicicleta en las calles de Miami y el incidente que sufrió al grabar con su celular mientras iba pedaleando. En el clip que la misma intérprete compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver cómo va manejando la bicicleta y grabando a su compañero y de repente sale volando el teléfono celular, generando la preocupación de todos sus seguidores. Incluso algunos de ellos aseguraron que el motivo de la caída fue porque iba distraída con el celular, en lugar de prestar atención al ir en bicicleta. Aunque la mayoría de sus seguidores se mostraron preocupados, en la caja de comentarios de la publicación de que la cantante hubiera sufrido alguna lesión, tras caída que quedó grabada durante un paseo por las calles de Florida-Estados Unidos. Expectativa contra realidad, si me caigo, caigo parada, sí señor. La vida es linda y hay que reírse de momentos como estos. ¿A ti te ha pasado algo similar a lo mío? Tras algunos mensajes de preocupación, por parte de los seguidores de la cantante, esta compartió en el mismo video que ella se encontraba bien, pues únicamente había sido una caída que no resultó grave ni peligrosa para ella. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.